del compositor Javier Reyes, Amigo Mío. Canta Jesús Alberto Chinchilla. Dame un momento, no te quito el tiempo Necesito contarte, tal vez confesarte Amigo Mío, algo que debes conocer Sé que ya es tarde, he sido un cobarde Atrapado en el vicio de este suplicio Amigo Mío, he traicionado nuestra amistad Sí, ya te conté que me enamoré Como nunca imaginé Se amaste a una mujer No creí Que ella se fijara en mí Pero el tiempo me hizo ver Que me amaba a mí también Y comenzamos a vernos A escondidas de su marido Debo decírtelo, amigo mío Pues de su mujer Antes que haga de mí Lo que debas hacer Déjame explicar Pues cuando el gato se va Los ratones se ponen a jugar Descuidaste tu casa Y tus cosas Incluyendo a tu esposa Y ella encontró El amor de verdad Junto a mí No, no me mires como al culpable Pues aquí no hay más responsable No, no me mires como al culpable Que tú y solo tú Dejaste de atender Tus pertenencias Que te quede la experiencia De no volverlo a hacer Antes que haga de mí Lo que debas hacer Déjame explicar Pues cuando el gato se va Los ratones se ponen a jugar Descuidaste tu casa Y tus cosas Incluyendo a tu esposa Y ella encontró El amor de verdad Junto a mí ¡Gracias! ¡Gracias!